El medio ambiente ha aclarado que es un proceso hasta cierto punto natural que está vinculado a la climatología, a la temperatura del agua y a la dinámica de corrientes y que está generando, como el mar, un entorno vivo, generando ese fenómeno, pero no está vinculado a vertidos. Las condiciones de baño en la isla no están en relación con los vertidos, sino con, como digo, una dinámica propia del mar que tiene que ver con el desarrollo de estos elementos de la flora, las algas que se han desarrollado, como digo, por las condiciones climáticas, la dinámica de temperatura del agua y de la marítima, de corriente.